buenas tardes a todos nuestros seguidores de numerología colombia no olviden siempre publicamos en resultados de las loterías y sánchez y chances en colombia gracias a los que se han suscrito ya hoy vamos con 184 mil seguidores hoy vamos a dejar el 3502 para que jueguen esta semana no olviden suscríbase en el canal suscríbase en el canal y allí les estaremos publicando el número de cuatro cifras del billete de 100.000 es un billete que es verdadero no es un billete copia ni es un billete falso es un billete que demora en conseguirlo porque uno es acertar con el número y otro es lograr conseguir el billete con el número para poderlo entregar felicitaciones a todos los que han ganado gracias a todos los que han enviado no olviden suscribirse a nuestro canal y entrar a la la pestaña comunidad ahí tenemos los números felicitaciones a todos